El comandante general de la policía, Yoni Aguilera, informó que este miércoles se realizó un allanamiento de cinco inmuebles donde se hizo la reconstrucción de la balacera ocurrida en la pasada jornada en Porongo donde fallecieron el sargento Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes y el voluntario del grupo de acompañamiento civil a la policía todo ello fue ocurrido en este asesinato por la nacionalidad de estos malhechores colombianos quien habría pues ingresado al país de manera irregular vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa donde el día de hoy ya informaron de las capturas realizadas por parte del comandante general de la policía desde el comando departamental de Santa Cruz brinda esta conferencia de prensa sobre los detalles con respecto a todo el trabajo operativo e investigativo que se ha realizado no solo en el municipio de Porongo sino en diferentes municipios adelante comandante por favor estamos en vivo para Bolivia TV Buenas tardes Queremos poder el conocimiento de ustedes de las actividades y avances de la investigación que su policía mañana por disposición del señor ministro de gobierno ha realizado en relación al deciso del sargento mayor Eustaquio Alano del sargento segundo Alfonso Chávez y del voluntario de Brasil José David Candio Rostro como sabemos ayer por la tarde mientras los tres funcionarios habían estado realizando un patrullaje en la zona de los choques en el municipio de Porongo se enfangan en el lugar donde hay arena una vez que ellos se enfangan encuentran que unos vehículos cuadratrac estaban circundando aquel lugar no solamente habiendo consumido bebidas alcohólicas sino que inclusive con otro tipo de sustancias a partir de esto se produce un enfangado que provoca que el conductor del vehículo identificado como el sargento segundo Alfonso Chávez se comunique con el subteniente Céspedes responsable de la alidad de la que ellos dependían él se acerca a este lugar conjuntamente a un mecánico quien activa la doble tracción y logra sacar de la arena el motorizado hasta el pavimento más o menos 80 metros donde se ha encontrado la camioneta había un árbol que impedía el desplazamiento de acuerdo a las versiones del señor Leonardo Baca Ceballos mecánico que ha sido conducido hasta aquel lugar concordantes con las versiones del subteniente Céspedes jefe de seguridad de aquella unidad policial dos sujetos vestidos con chalecos verdes disparan en la humanidad de estos funcionarios en aquel momento es algo que todavía está sometido a investigación de acuerdo a versiones del subteniente Céspedes él se percata de los disparos y da la media vuelta evitando así ser víctima de estos hechos aparentemente el subteniente no se encontraba dentro de los ángulos de los disparos iniciales que en principio se habían efectuado a 80 metros de distancia pero una vez que nosotros tomamos conocimiento de este evento efectuamos la inspección técnica vehicular o la inspección técnica del ejército en lugar del hecho y encontramos que en ese lugar había 17 bailas servidas de calibres 7.62 y 5.56 ¿cuál es la trascendencia de esto? son calibres de armas largas de uso militar pero además realizamos la verificación en 5 imuebles uno de ellos ubicado en la zona del Guafilo allá tomamos convicción acerca de la existencia de este motorizado que estaba conducido por el ciudadano colombiano Esteban Beltrán Muñoz en este momento este sujeto se encuentra a disposición de la policía el individuo que conducía este vehículo aquí no estaba de acuerdo a la versión de la propietaria de unos 5 inmuebles allanados vinculado con el alquiler pero si el motorizado es decir quienes se habían alquilado el motorizado la vivienda de los colombianos se habían trasladado a ese lugar en este motorizado en los primeros momentos la policía boliviana toma conocimiento de estos hechos y se nos dice que habían efectuado volvetras habían efectuado este altercado en este caso la muerte de los camaradas en un vehículo de color plomo Ipsum en verdad el vehículo es este y es el que se ha encontrado utilizado para asesinato al interior del galpón ¿cuál es la trascendencia de estos cuatro vehículos? este se encontraba en un vehículo en la fuera del galpón este otro en la vila primero de mayo cerca de la calle del guapilo donde se han alquilado los inmuebles dale adelante y es por eso que realizamos investigaciones situando en el municipio de Porongo un galpón en el cual encontramos una serie de cuadratracks erics que eran los que estaban justamente haciendo entre comillas los ejercicios en la arena que provocaron la reacción de los policías y con posterioridad su muerte estamos en la certeza de que por lo menos este vehículo ha sido conducido por el señor Misaer Nayar Viveros quien desde nuestra perspectiva es el responsable de estos de estos asesinatos pues encontramos pasen que la humanidad del sargento Eustaquio Olano se han presentado cuatro infartos por arma de fuego en diferentes regiones del cuerpo en tanto que en el sargento primero se han conseguido dos impactos de fuego en diferentes regiones del cuerpo y el voluntario José Candia con seis impactos hacemos una somatoria de 12 disparos que han hecho efecto en tanto que la policía de manera inicial ha logrado colectar 17 disparos pero que es lo grave de esto lo grave es la reconstrucción efectuada por el cadento humano de la policía boliviana a través del ICTU que permite reflejar que los disparos han sido de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás ¿qué quiere decir? que los funcionarios los camaradas se encontraban en posición arrodillada con las manos en el suelo lugar donde se han efectuado por lo menos cuatro disparos que han sido los disparos de llamate en el caso de funcionarios es decir los tres que se dan de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo en el caso de funcionarios identificados como usted queolano en tanto que en el caso del sargento Alfonso Chávez se ha efectuado la misma posición estos son los proyectiles que nosotros hemos sometido a pesaje en la comparación balística y hemos logrado establecer con total claridad que se trata de calibres 5.56 y 7.62 ahora bien este es el elemento del gas que habría sido utilizado por el funcionario del gasipio arrojado a distancia del funcionario policial arrojado a distancia considerable y que hubiera que hubiera provocado la ira de quienes luego han sido identificados como los autores del asesinato asimismo hemos encontrado un arma de fuego de gas comprimido colectado por allá que aparentemente era la propiedad del funcionario del gasipio y el vehículo patrullero en el cual se encuentra en la puerta derecha en la puerta derecha impactos de disparos de armas de fuego estas son las vainas conectadas hasta el momento 17 que nos permite afirmar que se ha empleado una réfaga para el asesinato de los funcionarios policiales que elementos provocatorios vinculan al señor Nayar Misael Nayar Riveros con el asesinato bueno esa camioneta con placa de control 5345 SAE ha sido reconocida por el señor Leonardo Baco Aceballos como la que ha salido raudamente en el momento de su intervención pero además al interior de este motorizado se encuentra una chamarra de color gris de propiedad del señor Nayar Riveros Misael en cuyo interior encontramos una factura de cargillado de gasolina precisamente en este vehículo registrado a su nombre es importante que reperemos por detrás que esta movilidad en la que se efectuó ese perpetuado asesinato estaba en el balcón en el galpón ubicado en Porongo donde además hemos encontrado esos vehículos Férix utilizados vamos a llamar para efectuar unos ensayos pues el señor Nayar había convocado la carrera a una competencia en los siguientes días conjuntamente otros copilotos avanza hasta el momento se han logrado identificar como responsables de estos hechos al señor John Walter Tibaduiza Hernández de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación el señor Raúl Caballero Mosquera de la Nación Boliviana el señor Esteban Beltrán Muñoz de la Nación Colombiana quiero reiterar que los ciudadanos colombianos que aparecen firmando los contratos y uno de ellos se encuentra en el Estado no presentan flujo migratorio ¿qué quiere decir esto? que estos individuos han ingresado al país de manera irregular Asimismo, hemos logrado situar, ese es el inmueble ubicado en el Cabal Guapilo, donde se encuentra el vehículo de color plomo con placa de control 4238, o sea, alquilado por estos ciudadanos colombianos a una empresa, desde acá, identificada como XPCR. XPCR, de cualquier manera, dada la cantidad de motorizados que tiene XPCR registrados a su nombre, que supera a los 100, se ha instruido una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Lo mismo que Acros de Tacar, el vehículo de color guindo, su arcaquía, es de propiedad de dos empresas. Este es el frontis del galpón del Urubó, donde hemos encontrado estos vehículos tipo TEDx. En este momento, se han intervenido por lo menos cinco inmuebles, hemos logrado secuestrar cuatro motorizados, hemos presentado 20 cuadratracks, hemos recibido seis declaraciones testificales, hemos hecho tres registros del lugar del hecho y hemos encontrado dos equipos de comunicación secuestrados. Asimismo, tenemos la evidencia de que el señor Nisrael Mayer, Mayer Viveros, momentos antes o concomitantes al hecho, se encontrará acompañada, acompañado de María Fernanda Lima de Oroz, Román, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Flores Adeliano, Rebeca Follanini, José David Flores Aguirre, Eduardo Pontes Tensoro, María Guadalupe Núñez Sánchez y Roger Gutiérrez Taravillo, a quienes la Policía Boliviana va a pedir al Ministerio Público sean convocados. Repito los nombres de los ciudadanos colombianos, Esteban Beltrán Muñoz, John Walter Tibaduiza Hernández y Leonor Díez José Flores Caro, agendatario de los inmuebles. En este momento, estamos efectuando actividades en el área rural, me refiero a San Ramón y San Joaquín. Asimismo, en las haciendas, la envidia que ha logrado encontrar en el allanamiento efectuado a través del patrullaje aéreo, un arma larga o cajas vacías de armas largas y otros equipamientos de comunicación encontrados en la actividad. Asimismo, una camioneta con placa de control 4264 TEE. Hemos encontrado también allá al señor David Yáñez Calle, que en este momento va a ser conducido hasta las dependencias de la FECC. Es importante que establezcamos lo siguiente, que el domicilio que antes se encontraba ocupado por el señor Nayar Viveros, ha sido sentado a otras personas, razón por la cual hemos sido hallados en ese domicilio. Aún la policía continúa efectuando allanamientos y búsquedas para lograr su pronta captura. Tanto es así que hemos tomado contacto con la policía del Brasil, a la cual hemos transmitido la información para que se evita por la cercanía de nuestra ciudad de Santa Cruz con las fronteras del Brasil su ingreso. Eso es cuanto tenemos a bien informar y estamos listos a responder cualquier pregunta. No sin antes aclarar que la investigación que se está realizando es por los delitos de asesinato rectificado en el artículo 252 del Código Penal, asunción delictuosa en el 132 y tenencia por trioportación ilícita en el artículo 141 del Código Penal. Son dos hechos violentos en menos de una semana, comandante, el primero por los ciudadanos brasileños que arremeten a tiro con armas de graso calibre a los policías. Y en esta oportunidad colombianos que también utilizan armas de grueso calibre. Bueno, son armas largas en ambos casos que tienen el mismo calibre. Primera cosa. Usted me pregunta acerca de la incidencia y de la tasa delictiva. Bueno, considerando que tuvimos casi dos millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz, consideramos que estos hechos indudablemente tienen relevancia y por eso comprometemos todo nuestro esfuerzo para conseguirlos, es decir, para ponernos a disposición de la justicia. ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, la policía boliviana actúa con los efectos, no trabaja en las causas. Los efectos son las muertes, en un primer caso, y la acción criminal que se ha efectuado contra elementos de la policía boliviana, que se han traducido en una acción propia y oportuna que permitió la presión de estos ciudadanos brasileños. Los móviles están vinculados a que los funcionarios de la policía boliviana, en un primer momento, se trasladan las transinuaciones del Ponte Porongo, intervienen frente a estos sujetos, son agredidos primeramente con piedras, de acuerdo a la versión de Leonardo Matias Ebaños, el mecánico. Esto provoca que los agentes de la policía actúen con su gas pimienta, lo que indudablemente irrita a estos individuos, quienes van y consiguen las armas minutos después hasta cegarles la vida. De ninguna manera la actividad policial puede justificar tal reacción de estos individuos que se traduce en ese asesinato. El comandante de la PELQM, situado en la ciudad de Santa Cruz, indica que ninguno de ellos tiene antecedentes por nuestro tráfico. De acuerdo a la versión de la PELQM, no presentan antecedentes. Comandante, ¿en total cuántas personas están siendo investigadas, por favor, dentro de este caso? ¿Me repite? ¿En total cuántas personas están siendo investigadas dentro de este caso? El comandante de la PELQM, incluidas entre ellas el señor Nayar Riveros, que como hemos dicho, ha sido vinculado a este asesinato porque al interior de la camioneta, en la que se han desplazado para generar la muerte de los policías, se encontraba esta factura, registrada a su nombre. Además de que en el galpón, que aparentemente es de su propiedad, hemos encontrado estos cuadratracks, que fueron intervenidos en un inicio por la policía y que luego han generado su muerte. En 2019 se anunció la implementación de cámaras en los uniformes de los policías. ¿Por qué no se han inventado todavía? Bien, la policía boliviana cuenta con un talento humano idóneo y preparado. Los gobiernos municipales y departamentales deben ser quienes posean o provean a la policía boliviana de infraestructura y de equipamiento.